¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Estamos en el mapa de Clubhouse y nada, han decidido ir a la zona de gimnasio Así que vamos a ponernos un castle, amigos, y vamos a ver qué podemos hacer La verdad, me acabo de levantar y estoy grabando esto el día 12 de septiembre, el lunes Y, bueno, me acabo de levantar, me he levantado a las 8 y media y estoy grabando esto a las 10 de la mañana Y bueno, lo que os iba a comentar, estoy grabando esto el día 12 de septiembre Lo digo por el hecho de que hoy, día 12 de septiembre, voy a hacer un directo jugando Después de, pues, de manera en vídeo, en directo, después de 6, 7, 8 meses Voy a jugar Rankings en directo, amigos, como ya sabéis, pues bueno, vamos a empezar una serie Dentro de bastante, bastante poquito, de, bueno, con caramelo, tu diamante, vaya Tipo, intentar llegar a diamante, en poco tiempo, la verdad, me va a ser una serie cortita Y, nada, pues, hoy voy a hacer directo, vamos a hacer directo, pues, para practicar un poco, ¿no? Se lo dije a hacerlo para que lo viese la gente, porque al final la serie esta va a ser una serie grabada No va a ser en directo, ¿no? Me la voy a jugar, contame, vaya Me suena toda la polla Entonces, claro, es lo que os digo Va a ser una serie que vamos a grabar, no vamos a emitir como tal, ¿sabéis? Entonces, pues bueno, para que la gente vea un poco Hacemos un directo antes de empezar la serie y tal Y ya está, ¿sabéis? Y luego ya, pues, empezamos a grabar todo de nuevo Así que, nada, a las 5 de la tarde lo voy a hacer Si es por mí, lo haría antes, la verdad, para estar más tiempo, más que nada Porque yo a las 8 me tengo que ir Que tengo que ver el evento de Ibai, tío Me quiero ver el evento de Ibai, loco Este de básquet Vale No creo que se abra, ¿verdad? Ni de coña, ¿no? El tío no creo que se abra Vale Ha sido la Kali desde arriba Pongo más munición Vale Se han dropeado, tú Es que el tío me ha visto Wow, la verdad A ver Ah, bueno, ¿cuántos pin tienes? 32 de pin Joder, yo no he visto eso ni de coña Es que no he visto ni al tío, la verdad Yo no he visto ni al tío, amigos Eh, bueno, pues nada Pues follada La verdad que follada Follada interesante, ¿no? Qué poco ahora, amigo La de gato Nada, este es nivel bajito, ¿no? Este es nivel bajito Eh, bueno, una vez más Nos ha pasado lo que nos pasa siempre, ¿no? El desequilibrio de equipos Esta partida va a estar difícil Esta partida va a estar bastante complicada Yo creo, ¿eh? Porque la IQ Vía un poco que Que, bueno, tiene movimiento, ¿no? Y este pavo, pues no sé, la verdad Tiene 30 de pin Y parece que tiene 12, la verdad Yo me cago en su puta madre Eh, es que no lo he visto, gente No lo he visto No lo he visto en ningún momento, la verdad Eh, y estaba muerto ya Así que Eh, bueno, vamos a pillarnos ¿Qué nos pillamos? Mmm Vamos a pillarnos, amigos Vamos a pillarnos Eh No sé qué pillarme, tío La verdad No sé qué pillarme Me pillo un Jagger Sí, vamos a pillarnos un Jagger Que Jagger aquí es importante Y yo creo que nos va a ayudar Yo creo que nos va a ayudar bastante, ¿no? Entonces eso La verdad A ver Eh No sé cuánto voy a durar También os digo, ¿eh? No sé cuánto voy a durar Haciendo la serie esta La verdad Hasta que me aburran La verdad Y... Y nada Yo qué sé Sin más Eh... No hay más historia, amigos La verdad Eh... Voy a ponerlo dentro de este Perfecto Vamos a poner allí En este Nice No voy a reforzar, ¿eh? Literalmente yo me voy a dedicar A poner los alambres Y a poner los ABS Eh... Porque si me dedico a reforzar No me da tiempo A hacer absolutamente nada Vale Vamos a poner el ADS aquí Perfecto Nice Vamos a poner otro ADS aquí Ok Vamos a poner otro ADS en las escaleras Para que no se complique un poco el temario Perfecto Oh, de hecho lo voy a pegar aquí Lo voy a pegar aquí Y unos alambres aquí Sí, de verdad No te da tiempo Con Jager Joder Son personajes que... No te puedes poner a reforzar Porque es que de verdad No te da tiempo a poner Lo más importante Que es tu habilidad y demás Y... Y si te puedes hacer reforzar Pues no te da tiempo a nada, ¿no? Pero bueno Vamos a irnos para abajo Si paso Estaré en punto de hora He visto el dron, ¿no? He visto el dron, ¿vale? Ok Voy a jugar agresivo el tío Yo no me voy a mover, ¿eh? No me voy a mover Porque si el tío usa... El dron Vale, ahí viene Bueno Ahora vamos a mirar el dron Vale, perfecto Ahora le pegamos el dron Y nos vamos aquí Perfecto Vamos a hacer una kill life free Bueno, de verdad Sin tampoco mucha preocupación Vale Vamos a llevar cuidado por aquí, amigos Por la zona de bar y todo eso Quiero escuchar A ver si están puseando construcción Ok Parece ser que no, ¿eh? Parece ser que no está puseando La parte de atrás No No, no están puseando la parte de atrás, amigos Vamos a ver si podemos salir ¿Tendremos cámara o no creo, no? No creo que tengamos cámara No, no tenemos cámara Ah, qué putada Vale, no vemos a nadie en el tejado Hostia Hostia, la lía Me cago en toda mi puta madre, loco Me cago en toda mi puta madre Viene uno por abajo Viene uno por aquí Mala Grande Raúl, ¿eh? Grande mi colega Raúl El último que estará abajo, ¿no? Bueno, los dos últimos Sí, está ya aquí Lo tengo ya aquí, ¿verdad? Increíble, la verdad Increíble mi colega El último va a estar aquí abajo Yo creo que sí Yo creo que el último va a estar encuadrado Lo que pasa es que no se hunda Estará en azul el día Ah, no, está afuera Sí, no va ni a entrar Es de los típicos, ¿no? Es de los típicos No va ni a entrar, tú Qué increíble, tío Vaya, vaya puto prengado, tío Ya me jodería Bueno, pues nada Buena ronda, amigos La verdad Vaya tiro me ha fallado el colega ¿Sabes? La madre que me he parido, tú Vaya tiro me ha fallado el colega, tú Qué buena Bueno, pues nada A ver si podemos preguntar esto, amigos La verdad Estaría interesante que le metísimos esta ronda también Y... Así que, bueno Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a ponernos esta Mira que me gusta más No, de hecho Vamos a ponernos la holográfica de esta random, tío Vamos a ponernos la holográfica de esta random Que me apetece, tío Me apetece, la verdad Así que eso Sinceramente, gente El contenido que se viene últimamente Va a ser ese Va a ser O de series, ¿no? De series Va a ser ese, ¿no? Obviamente vais a tener también contenido Cuando estoy grabando esto Contenido de Rainbow Sixth Mobile Que como ya sabéis hoy ya Se puede jugar la beta cerrada y demás Vamos a ver gameplays Vamos a ver un poco Un poco de todo Sobre Rainbow Sixth Mobile Así que, bueno Todo el mundo atento Y poquito más La verdad, poquito más Y por supuesto Pues vídeos todos los días ¿No? Ya sea gameplays Últimas novedades Información y demás Obviamente todo eso Lo tenéis en el canal, claro Vale, vamos a refletir esto Perfecto Fijaos Justo antes Digo Que con Jagger No os pongáis a A esto Y me pongo yo a A esto, ¿sabéis? Es increíble A ver, si no vamos a jugar aquí Yo no voy a poner ningún ADS Porque es tontería Así que vamos a poner este Este ADS por aquí, ¿vale? Vamos a poner este ADS por ahí Vamos a poner otro ADS Aquí Vale Y otro ADS ¿Dónde lo ponemos? Debajo de la trampilla Yo creo, ¿no? Por si acaso Sí Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Y los alambres Voy a poner uno en principal Y el otro No sé dónde poner el otro La verdad Lo pondré en azul Pero ya llego tarde Lo pondré en azul Pero ya llego tarde Vale Vamos a ponerlo Sí, están pusheando azul Esta gente Están pusheando azul Sí Tienen un Blackbird Mala Vamos en toda mi puta madre Esto Vamos en toda mi puta madre Esto La trampilla también Esto es jodido ¡Ah! Este Bush, hermano La madre que me parió Vamos a aguantar aquí Tenemos una trampilla De cocina Y gente en azul Saben que estoy aquí Muerta esa Me pushean azul Me van a pushear aquí No sé si pueden abrirme Hasta que mal Estoy jugando, tío Tengo un movimiento de mierda La verdad Es la primera partida del día Vigilando al enemigo Vamos a abrir, ¿no? Tendrá a Drogam, tío ¿En serio me vas a ir a...? Ah, digo yo Me cago en mi puta madre ¡Recargo! ¡Cubridme! Queda el último atacante Estoy en la Ivana Me puede pushear a mí No Pues está pusheando otra zona Sí, está en... En bar El tío Ok Vamos a ver si lo puedo hacer Perfect Nada No estaba yo Ok Bien, buenas rondas, amigos Le metemos el 2-1 En defensa no está mal A ver si podemos levantar esto Tipo en ataque A ver si lo podemos cerrar Aunque va a estar difícil, ¿eh? Va a estar difícil A esta gente ya te digo yo Que va a estar difícil meterles Rondas en ataque Porque van a jugar muy pussy, ¿eh? Te lo digo yo Son más tryhards Mis colegas tú Que la madre que me parió Está en azul, tío Son más tryhards Que la madre que me parió Es increíble La verdad, ¿eh? No tiene ningún tipo de sentido Los pobres, pues, bueno, no Yo que sé, la verdad Pero... Pero son tryhards de cuidado Son tryhards de cuidado Esta peña Así que, bueno Veremos a ver Veremos a ver cómo defiendan Pero la madre que me parió Tú, tenían drones En todos los putos sitios Tú, qué barbaridad Bueno A ver ¿Qué nos pillamos, tío? ¿Qué nos pillamos? Vamos a intentar jugar bien, chavales Por favor Yo solo pido Un mínimo de lógica La verdad Porque si nos empezamos a pillar Personajes randoms Yo hago lo mismo Y dropeamos A mí me da igual Vale, bien Perfecto Bueno, pues aquí faltan Vamos a pillarnos una gridlock ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y nos vamos a poner Con esto Va Sí Me gusta Nos podríamos haber puesto un frayer Que se le ha hecho una aso Incluso, lo que sea Pero, nada Tampoco me gusta este tipo de personajes Así que Más as que sledge Obviamente Me gusta mucho más sledge Que as Pero ya me entendéis Bueno, tiene a Aruni Perfecto Nice Vale Vamos a intentar abrir el bridge Que lo vamos a poder abrir Sin problema Yo creo Y Y a ver si podemos abrir también La zona de atrás, tío Y le hacemos así Le hacemos un pequeño sándwich La verdad Estaría interesante Que abriésemos rápido Y Y Y Y que nos fuésemos a la parte de atrás Bueno, que nos fuésemos Que por lo menos dos personas Se fuese a la parte de atrás Limpiasen todo eso Limpiasen la zona de construcción Y abriesen esa zona Vale Vamos allá Vamos a llevar cuidado Con el spam pick, amigos No vaya a ser Primero el sol, supongo ya Mala Aquí Espera, espera, amigo Espera, no vaya a ser Dame un segundo ¿Estás preparada con la uncia? A ver, yo lo haría con el Con el Zermite, ¿eh? Yo lo haría con el Zermite Acércate, acércate, bro Dale Ah, bueno, increíble Dale, dale, bro Dale, bro Bueno, increíble Pues nada, Gigi Se va el puto Zermite Es una locura Qué barbaridad Vale Pues ya nos hemos quedado ¿Cómo la granada de impacto No va a funcionar? La tiran en el medio, ¿no? Y estarían Eh... Alejados Las baterías de Bandit Pero vaya O sea A ver cómo está eso Diría que está limpia La parte de atrás De un momento Matemos a la rune aquí A ver si le puedo hacer Preferir La puedo matar Han dejado caer El desactivador Disco de espina El juego Bueno Ok Increíble, tío Nada, pues Ronda 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 perdida Bueno, espérate Espérate que el Bandit Es más malo que mi puta madre Y la Twitch La pobre tampoco Se espera mucho Bueno Soy yo que sé, amigos Eh... Si la Twitch No empieza a matar a gente Desde el garaje Que lo pueda hacer No vamos a hacer mucho No vamos a hacer mucho Ahora Os he dicho Os he dicho Que iba a ser complicado Ganar esto en ataque Os he dicho Que iba a ser complicado Porque esta gente No son muy espabilados Y... E iba a ser difícil E iba a ser difícil Lo que pasa es que Bueno Si los defensores La cagan obviamente Eh... Pues podremos ganar ¿No? Pero... Pero oye Ya te digo yo que Ya te digo yo que está difícil Wow Que locura, tío Bueno Eh... Por lo menos hemos ganado Yo que sé Literalmente los defensores Son más malos que nosotros Así que oye Por lo menos hemos ganado No sé que niveles serán Eh... Tipo Los del otro equipo Y los de mi equipo No sé que niveles serán Pero son bajitos Eh... Ya lo digo Son bastante bajitos Pero bueno Vamos a pillarnos A ver No sé dónde van a ir Pero... Este tío ya pone allí Eh... No sé No sé que pillarme La verdad Me voy a pillar una cecilla Con mirar 1.5 tío Me apetece Vamos a pillarnos una Una cecilla mía Mira va Vamos a darle caña Amigos Hemos perdido ¿Vale? Pero no os preocupéis Vamos a agarrar ahora esta Vamos a agarrar ahora esta No os preocupéis No lo hayáis Vale ¿Dónde está? Yo no sé de dónde está La verdad Vale Eh... Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ver qué podemos hacer No sé por qué he dado esa voltereta La verdad ¿Qué están aquí abajo? Sí Están aquí abajo Perfecto Ok Vale Están aquí abajo Maravilloso Vamos a ver qué va por aquí No vaya a ser Vale Sí, tú Tú haz más ruido De mí Haz más ruido Que no te he escuchado Bueno, a esa la hemos pegado Directo Así que no está mal Eh... Yo abriría ya trampillas Ya abriría ya trampillas Lo que son trampillas Además ya las abriría Porque si no Estamos aquí perdiendo el tiempo Vamos a tener a una persona Aquí en cocina Yo creo Vamos a tener a una persona En... Aquí en cocina No tengo drone Bro Literalmente no va a dronear Ni nada Es increíble esto Tío ¿Por qué no abren trampillas? Esta peña Tío Buah, madre mía Es que no me quiero meter yo En cocina Chavales Me da miedo Vale No, nadie Perfecto Vale Tenemos gente en taquillas Aparte de la Thunderbird Tenemos a otra más Aparte de la Thunderbird Tenemos a otra más Vale Ese era No hay nadie en taquillas No hay nadie en taquillas No hay nadie en taquillas Se empiezo No entran bro Es una barbaridad Pero ¿Por qué el Cermet no entra? No, otra vez que hemos perdido las rondas Mira, si están los dos aquí No entra ninguno No entra ninguno Tendría que haber posicionado Con el... Con el... Con el Ace Sí Lo tendría que haber hecho a lo mejor ¿Sabes? Qué barbaridad, tío ¿Cómo pueden ser tan malos, tío? La madre que me puto parió, tío Qué barbaridad, tú Hostia, puta, loco Pff, madre mía Sore vigil, dice No sabe ni lo que dice, pobre, tú La madre que mi puta parió, tú Qué barbaridad Vale, vamos allá, amigos, vea, va 3-3, no pasa nada Vamos a ver si podemos evitar que esta gente abra Mira, es el mute pone ahí el mute Me aseguro de que esta pared no la pueden abrir Vale, así que está bien Me gusta Lo ha puesto bien Para asegurarme, me ha quedado ahí Vale Vamos allá Vamos a aguantar aquí, no quiero que abra Vale Acuerdo el mute ya Vale Muerto el que viene a romperme Sí, no, me van a venir por abajo Vale Está abriendo construcción ahora Vamos a poner esto aquí No, el tío me está llamando hacker Y me está ya diciendo que lo traquee la siguiente vez Aguanta, amigo Que se abra a la derecha, bro Agujas tóxicas listas Agujas tóxicas listas Vale Queda el último atacante Vamos a aguantar, amigos Sí, para la ventana Me colegas lo mejor La puta radio Vale Vale La verdad es que me parió, tío El tío no tiene los mejores reflejos del mundo Eso ya lo odio Bueno Eso es, amigos Vale Pues nada Pues vamos a ver si podemos cerrar esto Chavales La verdad El señor este se piensa que llevo mierda Tú Vamos a ver Te he escuchado literalmente Cómo te Cómo caes ¿No? Del tejado hacia En este caso el balcón Para precisamente en ese momento Tirarme una granada Tirarme cualquier cosa Y intentar en este caso Evitar que haga banditrick Amigo No soy imbécil, la verdad Si quieres te dejo que hagas tú todo Pero Yo que sé ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver si con suerte Van abajo A ver si con suerte van abajo Y me dejan abrirles Las trampillas rápido, tío Como en la anterior ronda Lo que pasa es que en la anterior ronda Hemos tardado 200 años Y creo que la trampilla más importante Que es la de cocina No se la hemos abierto Así que bueno Si van abajo Y me dejan abrir las trampillas Les hacemos ahí Los vamos achicando Poco a poco Así que vamos a ver qué pasa Pues no, están arriba, amigos Perfecto Maravilloso Vale, vamos a pillarnos un Thatcher Un Thatcher, tío Un Thermite A ver si puede abrir A ver si el Maverick no muere Y me puede Me puede dejar Tipo Abrir ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque es que si no abrimos Gente, de verdad Nos vamos a comer una mierda ¿Sabes entonces? Pues yo quiero intentar Ganar a esto, la verdad Jugar por jugar La verdad que Como que no, ¿no? Vamos a abrir la zona de construcción Para meter un poco de presión Simplemente, ¿vale? Y para tener Una alternativa A la que poder ir Perfecto Vale Vamos a abrir rápido esto Y Nos vamos para allá ¿Vale? Vamos allá Vea, va Vente, Maverick Amigo mío Vente, Maverick Amigo mío Voy a abrir esto ya A ver si me dejan Creo que si me van a dejar A ver si sale rápido No creo, ¿no? Bueno, se ha abogado Perfecto Se ha abogado Y creo que Ellos Lo ven abierto Y nosotros Lo va a sonar ¿Vale? ¿Cuántas balas? Me quedan cuatro, galas No me va a piquear Es increíble este juego De verdad No tiene ningún tipo de sentido Hay dos personas aquí ¡Qué barbaridad! ¡Qué puta barbaridad! Hay dos personas aquí, hermano Hay dos personas aquí, bro ¿Qué cojones? Pero Que literalmente Vale, uno menos Me falta otro No, bro ¿Por qué eres tan idiota, tío? Joder Con la fácil que ganar esto Dío A ver Tenemos a esa persona en esto Tenemos a un tío Atrás ¿Vale? Ese tío no se va a mover ahí El smokey Estoy completamente seguro Me lo voy a jugar ¿Vale? Qué barbaridad Tengo la cabina aquí Con mío, ¿no? Vale, no, no Vale El smokey está en las escaleras Me voy a ir de aquí Me voy a ir de aquí Esta gente que mete presión por aquí Va, por favor Vea, va Ash, no mueras Hija de mi vida Ash, no mueras Hija de mi vida ¿Vale? Necesito pillar al smoke, tío No sé si sigue ahí Increíble Vale, el último Es ese Voy con Voy a Voy a las ventanas Aguanta ahora Dios Bueno, tío Menos mal, ¿eh? De milagrito, la verdad De milagrito Bueno, gente Espero que os haya molado el vídeo La exocreción se agradece Vaya partida más rara La verdad Los dos equipos éramos malísimos Pero bueno, yo que sé Al final Pues sin más Yo creo que La hemos ganado Ha salido bien Y ya está Así que GG Pero bueno Espero que os haya molado la partida Y nada Nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós